Bueno, y hoy Tati no está porque está con el Tío Nobel. Está con el Tío Nobel y cuando cumpla el Tío Nobel viene para acá. Tacho, me encantaría conocer al Tío Nobel, muchachos. Mira, y entonces pues tenemos los saludos de Pepe hoy. Tenemos los saludos de Pepe. Pepe, ¿estás preparado? Estoy ready, estoy ready. ¿Cuántos? 30 segundos. 30 segundos. Pero como Tati lo hace con qué? Con nariz, ¿verdad? Tiene que ponerte la nariz. Dale. Ok. Saludo a Evelyn Rodríguez, la flaca de las piedras. Feliz cumpleaños, Evelyn Rodríguez. Tienes 30 segundos. Te queda bien. Te queda súper bien. Tiempo. Pepe, los saludos a Pepe. Saludos a Linda Meiko, Jonathan Ramos, Lilian Rodríguez, Anael Borges. Te extrañamos, Anael por acá. Diego y Grenda, Maritza y Rafael de Barranquita. A Aida de Comerío. ¡Cambia, papá! Club de León de Cabo Rojo, Carmen de San Patricio, Eliud de Junco, a Hueve, Evelyn Riera, abuela de mi pana. Palma Zinc, a Tatín y a Tatiana que también lo extrañamos por acá. Héctor Poto, a Sudeli y a su sortija. Saludos a Heidi, saludos a Josian, saludos a Adolfo y saludos a José. A mi papá. A Yeye y Loren, saludos a Yeye. Mira, Pepe, se tienen que quedar ahí. Vengo por los 2.000 dólares alando a Finito. Se lo llevará el grandote que está por ahí. Y hoy en la final por los 10.000 dólares. Usted tiene que votar por uno de ellos tres. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí. Esto es Puerto Rico, gana. Vengo ya. Quédese ahí que viene la final de los Vendales Show. ¡No, no te lo pierdas! ¡Alegría!